Esa es la proyección que tienen en el Servicio Nacional de Salud Animal. En Dominicalito sería donde se construye el primero de los siete centros de acopio para pescados y mariscos de la zona sur. Este proyecto pretende generar opciones laborales a las familias de varios cantones que están ubicados cerca del mar. De acuerdo con Roberto Carranza, director regional de Senasa, la intención es comenzar su construcción entre enero y febrero de 2018. Esto luego realiza las gestiones para tener el terreno donde se hará la obra, que tendrá un costo de 220 millones de colones, los cuales serán aportados por el Instituto de Desarrollo Rural. En el centro de acopio de Dominicalito ya estamos en las últimas etapas para la consecución del terreno. Bueno, ya el terreno está asignado, pero para el traspaso del terreno, la concesión del terreno a Dominicalito, ya tenemos reservada el dinero para iniciar en enero, febrero del próximo año, su construcción, que son alrededor de 220 millones de colones. Y ya conseguimos también el dinero, con la asociación antiguo conseguimos mucha gente, todos los que estamos involucrados, para la adecuación de los planos que nosotros teníamos al terreno y para algunos estudios que se solicitan, como el estudio de impacto ambiental y otros estudios que nos está solicitando. Para las obras ya se naza cuenta con los diseños que fueron elaborados por estudiantes de la Universidad Veritas, como parte de un trabajo para la Escuela de Arquitectura del Centro de Sus Superiores. Con este centro se busca que los pescadores cuenten con una productora de hielo y empaque, para que el producto salga con buena calidad. Bueno, mire, el número de personas beneficiadas, esperamos que directas, directas, directas y de forma inmediata, unas 35, directas y de forma inmediata, que son aquellos asociados a la Asociación de Pescadores de Don Micalito. Y posteriormente, en el momento en que nosotros logremos sacar ese pescado con las condiciones que deben salir, nos vamos a ver beneficiados todos los que consumimos pescados de esa zona. ¿En el caso de Don Micalito cuántos pescadores? Son alrededor de 35 pescadores, es decir, toda esa pesca de ahí, una gran mayoría de esa pesca está consumida aquí en San Isidro, entonces quiere decir que usted va a ser una de las beneficiadas también, porque va a tener la garantía que al menos durante gran parte del proceso, el pescado que usted está comiendo fue tratado como debió haber sido tratado en la parte de no cuidar. Este proyecto se hace en conjunto con la Asociación de Pescadores del Lugar. Ellos ya son una asociación, ya son una asociación que se llama Asociación Más Nuestra, y ellos tienen programas muy bonitos, ellos en este momento están presentando un programa de pesca responsable en toda la parte de Don Micalito y toda esa zona que es un avalado y trabajado conjuntamente con Inco Pesca, donde manejan épocas de no pesca, limpieza de la playa, limpieza, toda una parte de pesca responsable muy interesante y muy bonito Los otros centros estarían en Matapalo, Ciudad Cortés, Punta Arenas, Rincón, Pavones, Ancudo y Pilón. Ya con los terrenos a nombre de la institución sería más fácil tramitar los recursos para la construcción de los centros. La propuesta incluye que el Consejo Nacional de Producción pueda comprar gran parte de los productos.